Esta es la gran final del fútbol mexicano, así hace su aparición el trofeo. El protagonista de esta noche, deseado por ambas escuadras, las escuadras regiomontanas que una vez más han demostrado que son las mejores. Y también el reconocimiento a las trabajadoras de primera línea, Rosario Lara, Valeria Cepeda y Ana Karen Pulido. Junto a Mónica Redondo, María Fernanda Mora, Luis Mario Saureti, quien le saluda Marion Reimers. Entonces, escuchamos el himno de la Liga BBVA MX, porque el día de hoy hay gran final. Ambas arqueras a tope. Y así entonces estamos a instantes de que Francia María González nos diga que va a arrancar el encuentro. Mira su cronómetro. Y con el privilegio de estar siempre cerca del balón, arranca la gran final a través de Fox Sports. Con el cobro, el primero para el equipo de Tigres, apenas tres minutos en el encuentro. Y acá viene justamente Ovalla, segundo palo, la testa que... Diana García, ex de Pachuca y de León, va a jugar hacia el frente. Proyectan hacia donde se mueve Desiremos y Vais, toca de primera. Cristina Birkenrode va a tener que meter la velocidad, vienen en inferioridad numérica. Birkenrode, el centro. Acoplarse, cada vez lo hacen mejor. Ese es un punto bien importante también en la ejecución táctica de estas dos futbolistas ante la estrategia que plantea el técnico. Porque dice María Fernanda Mora que la pongo en apuros. Bueno, pues vamos a hacer más de eso. Acaba de venir el centro, la pelota dentro del área mayor. Piden una falta. ¿Qué es lo que dice la árbitra? Francia María González dice que no hay nada. Luis Mario Sauret. Habrá que revisar la jugada en una salida de Godínez. Errores en la marca porque hay un toque dentro del área con la testa que extiende el balón a Stephanie Mayor. Pues empieza ya la polémica, empiezan los reclamos. Haga bien el centro, Godínez, que sale con los puños. Y va a apurarse Bianca Sierra, va a hacer piernas para llegar por esa esférica. Le queda un poco larga el autopase. Ah, qué bien jugó. Cierra el centro, el remate. Pasado lo que se acaba de perder Ovalle. Le puso veneno a la cerbatana. Pasa un costado ese balazo. Se mantiene el cero por ser. Acá con Gómez Junco. Le vienen con mucha fuerza a la marca. Las rayadas que no pueden. Otra vez Martínez. Stephanie Mayor. A ver si encuentra el espacio. Mayor mete el centro. Aguanta en el fondo. Rechazan muy bien en esa zona García. Aparece también Evangelista. Todo el conjunto de Tigres volcado al frente. Va a venir este tiro desde muy lejos. Rayadas y Pumas, ¿no? Lucía Rodríguez y Jerónimo Rodríguez. Bueno, pues imagínate qué linda historia, ¿no? Acaba a venir por lo pronto Tigres. Otra vez la diagonal matona. No llega la barrida. Gómez Junco. Nuevamente aguanta. Pie firme en el fondo. Alejandría Godínez. Se incorporan en ese rol. Particularmente esta temporada diría que Stephanie Mayor ha aportado mucho. No solamente en lo futbolístico, sino también en el liderazgo dentro y fuera del terreno de juego. Sí, es una futbolista que a mí me encanta cómo lo hace. Por lo pronto acá Evangelista. Evangelista que acelera. Hace la individual. ¡Evangelista! ¡A un lado! ¡Se la pierde la jugadora de Rayadas! ¡Qué bien lo hizo en la individual! ¡No lo puede creer Becerra! No se los prestan a nadie. El equipo más dominante del fútbol mexicano en cuanto a títulos se refiere. Acá viene Bianca Sierra. Otra vez Gómez Junco. Van a amagar nuevamente por el costado de la derecha. Va a meter el centro el remate. Muy débil de Stephanie Mayor. Otra vez en el fondo muy solvente Alejandría Godínez. Otra vez esa comunión. Sierra, Gómez Junco que se está apropiando del carril derecho. Terminan enganchando. Dice el árbitra que no hay falta. Y bueno, va a seguir la jugada. Costado de la izquierda. Se mueve Ovalle. Encara dos. Ovalle que se quiere lucir. ¡Ovalle! ¡Qué bien mueven la pelota! Otra vez Bianca Sierra. Esta es Katy Martínez. Quería meterse en medio de dos. Valdés que no puede. Pero sí alcanza a retener y a orientar. Hacia donde aparece posteriormente Nancy Antonio. Esta es Stephanie Mayor. Mayor. Mayor que va a encarar. Mayor saca el flamazo. Pero aparece en el fondo conteniendo el fuego. Alejandría Godínez. Segunda ocasión en el partido en el que Tigres se atreve a mandar un disparo. No hay absolutamente nada. Azul y Mercado que mueve para atrás. Nuevamente la pelota a zona de peligro. Ovalle que le rebota. Ovalle. Rajunov a la marca. ¿Qué dice la árbitra? Francia. María. González deja correr. Y Ovalle no lo puede creer. Le dice. Van dos. Pero me parece que en esta no hay falta. Para mí toca primero la pelota Rajunov. A ver no es tan contundente digamos que saca el balón por la línea de meta. Pero sí. Mercado con esta dentro del área. No llega todavía el conjunto de Tigres. Como se rehace ahí la salida de Rayadas. Como pueden. Buscan la pelota. Otra vez Mercado. Acá puede ser. Katy. 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 Gol. No. Posición adelantada. Aparece Francia. María González mueve los brazos y dicen. Ni se emocionen. Se mantiene el 0 a 0. No. No. Ay, 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 ay. Otra polémica. No hay posición adelantada. Este gol debe haber subido al resultado. Lateral por derecha. La de la Ciudad de México. Para con la de Gómez Palacio. Después aparece otra vez García. Van a proyectar hacia el frente. A ver si acá puede ser para Rayadas. Bonsi. ¡Va! ¡Por arriba! Una de las más claras para el equipo local. Se pierde después de tremenda. Ahora lo vamos a platicar. Cuando va a venir Rebeca Bernal. Bernal con el trazo larguísimo. Hasta el arco de Solís. Ojo, está un tanto cargada hacia su palo. Y no sé si tenga que poner alguna futbolista en el otro palo. Si intenta superar la barrera del conjunto de Rayadas. Acá va a venir el cobro. A ver si en esta puede ser. ¡Godínez no! ¡Gol! ¡De Tigres! ¡Aparece Ovalle con tremendo disparo! ¡Se equivoca la arquera que había sido solvente a lo largo de 61 minutos! ¡Y Tigres! ¡Ruja en el gigante de acero! Lo platicábamos. Yo veía mal colocada a Godínez. Y después cuando viene el disparo. No sé si deja de ver el balón. Calcula mal la caída de la esférica y se le escapa. Acaba venir Mercado. Tigres quiere el segundo. Mercado. La pelota bombeada. ¡Sale Godínez! ¡Segura de puños! Y acá todavía la chilena dentro del área. Pero nada para incomodar a la ex arquera de Pachuca. Le alcanzan a Andrea Lachata Hernández. ¿Quién te gusta para salir? ¿Será Valeria Valdés por la tarjeta, Mónica? ¿Puede ser? Cuidado. Acá viene Cathy Killer. ¡Qué bien sale Godínez! Deja la pelota a la deriva. ¡Gómez Juco! ¡A un lado! Y se pasa un escalofrío por todos los aficionados a Rayadas. Porque estaban cerca del 2 a 0. El cobro para el equipo universitario. Y acá aparece con el tiro en el fondo. Otra vez mete el cuerpo Stephanie Mayor. ¡Qué jugadora! Otra vez Stephanie Mayor. Encuentra el espacio. Esta es Ovalle. ¡Ovalle! ¡Por arriba! ¡Qué cerca pasa otra vez el conjunto universitario! Con el Rosario en la mano a las Rayadas. La recepción y cómo se acomoda el balón, Mario. Y así Francia María González corre el telón. Nos dice que no hay más. Lo gana Tigres 1 por 0. Gol de Ovalle al 62. Polémica arbitral. Errores, tarjetas, todo el drama tuvimos en este encuentro. Y aún así la final está abierta. ¡Gracias!